¿Qué es esto más esto con tanto enredajo? Melodía inolvidable del programa Modos y Muda, que al igual que de boca en boca son dos de los programas de mayor recordación en Teleantioquia. Nos vemos en la próxima Máquina del Tiempo, aquí por Teleantioquia, mi canal. Gracias por ver el video.